poquito más de experiencia en lo que es el tema de competitivo pero sorpresas siempre nos van a traer sorpresas en la región norte veremos qué va a proponer esta vez supremo colombia como saben hasta el momento todavía no sumo puntos pero todavía las oportunidades están ahí bueno lo que tenemos ahora ya es la fase de selección y bloqueo de héroes muchachos a ver qué podemos ver de parte de inserto encima y supremo colombia ambos equipos a lo menos porque verse la información que tenemos con jugadores colombianos de todas formas así que este es un duelo de parces que se va a ver realmente encendido don rowen primeros bloqueos que todavía no caen ahí sí ya tenemos el primero y es algo ya que viene prácticamente de manual joy eliminada de las selecciones creo que no recuerdo ni una vez que esté o piqueada o no van edad yo hay siempre dos quedó libre y no la piquearon a no 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 pero que haya quedado libre perdón tienes razón te tiene que ser de de piques y van si tienes todas las que se complemento la información perfecto veíamos una caída entonces empaneada por supremo colombia me gusta también el van ahí dirigió a la maga cadita que fue por tanto romer como mid laner daño explosivo buen focus también yo no creo que yo jugaron con la composición de doble mago no recuerdo todavía desde ayer que empezaron a implementar de manera más fuerte los chicos y fíjate un poco este van me gusta muy fuerte también tiene algo ahí ya rey contamos si en una partida solamente no fue ni piqueada ni bloqueada tenemos este momento la estadística versa que son dos selecciones y siete fans lo que se ha llevado hoy por lo menos hasta hasta lo que eran las primeras diez partidas de la que va de la competencia entonces veíamos el arloj baneado no varia de vuelta en la polémica hace su presencia que podemos qué conjetura podemos hacer hasta el momento mucho con todo esto que estamos viendo es bueno por parte de inception sigma el baneo de una lluvia que ya estaba más que claro creo que yo y baneada hoy hoy piqueada yo y si está libre la van a asegurar de una así que aparte de tener mucho de hacer da mucho cash está esta heroína pues puede generar mucho dolor de cabeza en el campo de batalla y también el baneo de me incitar que posiblemente por ahí me da a entender que no sé tal vez opten por llevar a un link para el que juegue cómodamente y no tener problemas así que lo banean y también en la exclusión de no varia ya saben esta maga te puede generar mucho mucha visión puede de una con la última y saber la ubicación del enemigo entonces se quitan más problemas de encima para hacer los tanqueos tranquilos y cómodos sin embargo por parte de supremo colombia el baneo ha sido de un arlo de una cadita y dibujar y que posiblemente inception sigma te tiene plasmado para esta partida el combo de doble mago aunque en la partida anterior inception sigma proponía o sea con un roster de llevar por lo menos dos combas dos combatientes en la línea de oro y el otro en la línea experiencia que todavía no lo he visto llevar doble mago pero no sé qué no sé cómo nos va a sorprender pero ahí podemos ver ya el tema de lo que son los bits por parte de inception sigma interesante bueno hablemos un poquito acerca de los picks que ya están ahí justamente y lo mencionaba bien michi me gusta el pick de franco hablábamos de un héroe que está muy muy fuerte como línea frontal realmente para absorber la mayor cantidad de daño y el focus inclusive algunos gastan ultimate en vano en lo que es franco y me gusta me gusta el pick por parte de inception sigma lanzen los también que mencionaba acerca de las builds que antes se lo llevaba más de tanque ahora lo estuvimos viendo más de daño vamos a ver en que se inclina inception y la amada hay en este momento que también ya hablamos por el control en cuanto a la red lentización al perímetro que arma también y el daño que pueda aportar dependiendo de cómo se la build de un min autor entonces piqueado por parte de supremo colombia el control también muy bueno que tiene la absorción de daño full tanque obviamente 20 probablemente vaya de jungla creo porque export también puede ir de jungla pero ahí entramos otra vez en esta duda de si llevamos jungla tanque o no yo creo que bien es muchísimo más rentable para jungla a diferencia de un export que puede ir también en la línea experiencia al igual que el vain pero hay que ver para dónde va el estilo de juego o que quiere implementar supremo colombia en este macho yo quiero que en el chat la gente ya se empieza a manifestar por la cantidad de veces que se ha visto al vaina y al menos la estadística nos dice que tenemos tres selecciones de vaina en este momento no ha sido tan tan abrumador a su presencia entre vaina franco y creo que está el tema de quién termina como unas pequeñas modificaciones en cuanto a quién ha sido finalmente front laner de los equipos y tenemos que pensar en alguien que que ha sido piqueado con mayor consistencia podríamos decir que son que si ha estado en una gran cantidad de partidas pero por ahora la presencia de franco ha sido limitada bueno tenemos otro minotor también farsa para continuar con la alineación de supremo colombia y responde inception sigma con glue y con carry primer glue que vemos en la competencia a lo menos en norte muchachos si bueno ahí esto creo que va el pick para hacer el focus directamente a la parcha que está ahí que va a tener que molestarla imagínate que la parte esté en pleno lanzando la ulti llega y glue simplemente lanza la ultimate y ya sabes el héroe se te sube encima y termina eliminando te vamos a ver cuál cuál va a ser en las estrategias que van a proponer el campo de batalla y y regresando al tema lo que jerry por ello estaba comentando de que un bain por ejemplo que ha sido piqueado en el día de ayer lo hemos notado un bain que ha remontado partidas en entity 7 sí sí un bain castigador no solamente para como distractor o como como agente disuasor sino que definitivamente destruyendo y el público bueno se va a quedar mayoritariamente con supremo colombia fíjate nos van a llevar la contra 56 por ciento de la votación es para supremo colombia y sabes donde si nos está faltando el público en los likes estamos bajitos y producción nos pone ahí la siguiente meta porque estamos a una distancia que no deberíamos estar tenemos actualmente más de 380 personas en el chat por lo menos en youtube yo sé que estamos en distintos lados también estamos en facebook estamos en tiktok muchachos estamos a través de todas las cuentas oficiales de móvil legends bang bang en español así que vayan a seguir las todas para que les avisen por todos lados no se pierdan ninguna de estas grandes batallas don rowen bienvenida a la tierra del amanecer ok ahora sí finalmente el preludio que viene toda una muerte anunciada sino de la calma que viene antes de la tormenta señores vamos a arrancar esta partida la segunda serie a dista noche de día o de tarde para algunos dependiendo en qué parte nos estén viendo vamos la cordial bienvenida al campo de batalla señores y ambas junglas se están ahí farmeando avanzando con con lo que es el tema de jungles sin embargo vemos la presencia de guedo también por ahí avanzando rápidamente con monstruo la jungla a manuel por la zona central ya molestando export está en problemas cuidado que blue también está siendo muy incómodo para don juan don juan que trata de cargar las baterías para export en el son se posiciona muy bien para poder dar visión a todo su equipo mientras tanto en la parte de arriba estamos viendo que es supremo colombia va a meter presión en la línea de oro pero dan que está aguantando muy bien en la roba el cangrejito retrocede también está muy resguardado nelson que simplemente le da un vistazo para ver cómo se encuentra da bueno vemos entonces un inception sigma más proactivo de momento en cuanto al macro pero la diferencia de oro es mínima que está llevando el problema colombia son tres contra uno en la línea de experiencia señores dan haciendo lo que puede para tratar de contrarrestar las fuerzas que van ahí y el daño se escapaba en el último segundo dar ahora y ya llegando con la caballería con el son tenemos tortuga agradecido siempre con nuestro patrocinador legendario quien hace posible esto quien trae y si parecido calidad señores tenemos ya batalla en lo que la tortuga primera sangre a favor de inception sigma muy bueno el castigo sigue todavía asesinato doble por parte de inception no ni que ya veía la luz al final del túnel dar ahora parece que lo va a acompañar se escabullía de la fase de la muerte pero venga para acá el último segundo y lo pagaba con su vida rápidamente que hay ven que trata de escaparse con ese club que hasta el momento tremendo cachiporraso entraba y apostaba a lo ni incepción por esa tortuga y quedó con ganas de más nelson a que mandaba y el gancho de franco para poder cobrar una eliminación más sin embargo el cachetazo de vuelta le terminó cayendo aquello que bueno salió perjudicado para que te traje que tiene que haber dicho después de esa tremenda ayudita su propio colombia que se cobra una para poder ir descontando un poco las cosas a su favor y ahora la presión hacia el carril superior a ver si terminan con la torreta no sé que se va a entregar prácticamente a la muerte para que pudiera terminar con su tarea dar ahora que ahora va a ser completamente borrado dan que se va a quedar con la eliminación a su favor 5 a 1 el marcador incepción encima que cobra dos eliminaciones más para seguir trepando hacer la victoria y si es aquí sigue cayendo a manos de dan dan la verdad que va va a brillar muchísimo esta partida estamos viendo por la parte de arriba y está bien tratando de defender su torreta mientras tanto por la zona central y está en el son tocadísimo de hecho no explique está buscando el momento indicado para poder lanzar la última y retrocede nada más manuel en la zona central sigue despejando líneas también ahí está cachita y lanzando la última y se va directamente contra manuel pero cancela muy bien y quedó atento tratando de detener al daño que podría generar don juan rota la zona central simplemente llega a ayudar a su equipo y al parecer el equipo de supremo colombia va a tratar de llevarse esta tortuga pero no ahí está manuel desde atrás logra conectar muy bien la última y racha de asesinato para manuel y que hace impresionante el gancho de nelson que logra conectar pero vamos a ver quién remata dan desde atrás sigue pegando cuidado que puede rematar y matar ahí está no flip con poco a vida de la hora de la hora este sobre tiene demasiado lanza el parpadeo no le quedan más recursos tiene que retroceder pero no dan está con rachas y asesinatos puede ser otra firma a favor de inception sigma y así el gancho de franco que logra conectar muy bien parcia en modo coloma tiene que retroceder nada más y ahí como lo comentaba blue va a ser quien va a tener que darle dolores de cabeza a la parcia y así es como se está viendo aquí en la tierra del amanecer la tortuga ha sido ejecutada tranquilamente a favor de inception sigma tiene la intención la verdad de dar la pelea supremo colombia sin embargo dentro de la pelea se va quedando poco a poco sin recursos a javen que está haciendo una muy buena línea frontal ha dejado solamente que dos de sus compañeros hayan sido atrapados dan que ya destruye otra torreta eliminando una uno de los problemas que va a tener para poder llegar finalmente a la base la gente de inception sigma que empieza a dominar ya con mayores argumentos no solamente a través de la atención de las tortugas y en las teamfights sino que también en objetivos estructurales roguen sigue todavía al minuto 5 con 8 a 2 de ventaja el equipo de inception sigma 3k de diferencia los objetivos también orgánicos de momento a su favor veamos ramas tortugas viene la siguiente haciendo la jungla manera eficiente también vemos tal vez una escaramuza que tengamos acá en la línea de experiencia son tres contra uno vienen a cerrarlo buen atordimiento por parte de la farsa porque farsa era lo que estaba viviendo ahora mismo pensando que podía sobrevivir a eso era eliminado rápidamente 6 minutos y 20 segunditos para tumbar una de las primeras torres no mentira sí 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 es la primera la primera para supremo perfecto ya va un poquito más para lo que es inception en este caso pero bueno mostrando los incisivos como que no estamos muertos estamos todavía en el ruedo claro todavía hay tiempo para poder responder dar ahora ahí que pisaba en falso en medio del bus y era sorprendido va a lograr replegarse hacia el sector de la torre jamen que lo va a salir a perseguir se mandaron en medio de las dos torres no les importa absolutamente nada el daño que empieza a caer de manera consecutiva supremo colombia se derrite poquito a poquito quedó que se va a mandar hacia las líneas rivales el tracito consigue la primera y la segunda eliminación a su favor va a venir la presión todavía más fuerte es el carril central y es lo que sigue infiltrado ahí provocando toneladas de daño tiene que escapar ya se va quedando completamente solo sus compañeros no pueden seguir haciendo el aguante y ahora sí que tiene finalmente los recursos para poder abandonar la zona de peligro don juan que lo sale a buscar pero no lo va a encontrar 11 a 13 embarcador tranquilidad absoluta para la atención de una nueva tortuga para inception sigma michi sí ahí está quedó con poca vida pero sigue avanzando con sus objetivos tiene que retroceder ahí en el son tocadísimo simplemente tiene que regenerarse mientras que esparcia desde atrás simplemente lanza la ultimate para no sobreexponerse demasiado trata de detener los esbirros mientras que don juan trata de avanzar por la parte de abajo llega a glue para detener la llegada de sus esbirros don juan haciendo de las suyas trata de activar las baterías para poder tener por lo menos un poco más de escudo sin embargo dan está se sobre extiende un poquito pero él está del lado su tanque tratando de ganar un poco más de visión y podemos en la entrada que hace quedó impresionante se va directamente y contra el mago se va vamos a ver cómo cómo busca la parcia para poder llevarse y ahí hace una entrada espectacular casi se salvaba pero don juan también llega a lanzar la ultimate no logra con su cometido y querer llevarse una kill y ahí está guiado por la parte de abajo cuidado que don juan está tocadísimo lanza la ultimate pero no le queda más vida lanza el perpaderos obligado a gastar ese recurso importante pero llega guiado lanza la retribución para poder ralentizar un poco más y asegura otra aquí por la parte de arriba tenemos la presencia de inception sigma está tomando el control en la parte de arriba y gachita llega al rescate la torreta pero no 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 sabe ya cómo detener porque estamos viendo que es se nota se nota la diferencia de oro de kills lo dice todo inception sigma con 14 que hasta el momento mientras que supremo colombia va con tres que bueno tiene linda presión la verdad la gente de inception sigma ahora lo que tiene que hacer es empezar a materializarlo en objetivos físicos en los objetivos estructurales ahí está la primera la segunda torreta de carril central completamente eliminadas van a salir a tratar de defender un poco más la situación la gente supremo colombia ponerle un freno a sus rivales no lo consiguen no si sale muy maltratado y por favor hay ningún respeto por este minatar que tiene el rol ahí de ser quien reciba los cachetazos pero por ahora se empieza a desarmar rápidamente ante el daño de inception sigma que es cada vez más brutal antes de baitear tal vez un lord deberían de hacerlo lo más rápido posible tal vez ser un empuje dividido ya llevan un poquito la distracción los tanques por parte del equipo de inception asegurando ya este lord el señor de la noche o bien la tierra de amanecer mejor dicho con 14 a 3 el marcador y esta diferencia de oro ya no sé muchachos estamos vistiendo 10k 10k es mucho y básicamente una montaña lo que tiene que atravesar y aguantar las embestidas por partes de supremo con la sinergia que viene manejando inception lo veo difícil y se preparan a parecer para seguir presionando el carril central en la compañía del lord no les veo mucha intención en dejarlo en solitario ahí se manda guedo sobre don juan descontándole ya un tercio de vida solamente con dos utilidades ahora sí nos lee que se desaparece guedo que están rachas y natos va a seguir presionando todavía hacia el carril central mientras tanto en el carril superior también trata de defender dar ahora pero de manera imposible ya no tiene como poder detener el avance de un inception sigma que se ve frenado solamente por el daño que le producen al lord y los van a dejar sin su compañía pero no hay problema se meten incluso no pero javen que hasta dónde quiere llegar hasta la cocina el patio de atrás de la casa de la gente de supremo colombia que ya no tiene como defender los minions que no alcanzaron a llegar para poder hacer la cobertura del daño de parte del del nexo y finalmente van a tener que salir no van a poder terminar la tarea pero dejaron la amigos le bajaron medio rancho a la gente de supremo colombia nadie está ahí a la última torre y medidor ahora no también va a caer una vez más el minotaur que se va desapareciendo de la partida michi es de papel ese minotaur no aguanta absolutamente nada si estamos viendo el control total por parte del inceptive sigma ojito con la que dan que está muy farmeado o sea carrie es directamente el counter de minotauro y no por eso mismo es que estamos viendo que lo está deleteando muy muy rápido y ahorita con la cantidad de kills que tiene dan pues yo creo que hasta ya tiene su cazador demonios y con eso está como aprovechando todo y la posición se pueden pueden ver cómo dan se posiciona muy bien siempre siempre detrás de su tanque y cuando es un momento indicado ingresa simplemente asegurar los objetivos y bueno inceptive sigma trata de congelar las líneas el or que va a aparecer en 36 segundos aquí en el campo de batalla apenas estamos en minuto 12 bueno lo que tiene que ser ahorita supremo colombia simplemente es aguantar tal vez un poco más para recuperarse en lo que es oro porque vemos 32 cada de oro para supremo colombia para inceptive encima con 44 cada de oro dicho tomando la ventaja yo te voy a adelantar que vamos a tener veros de alto impacto cuando equipos como un centro sigma ignis se empiezan a encontrar todos estos equipos que se les ha visto muy agresivo desde el primer momento cuando empiezan a encontrar ya la horma de su zapato como se dice o algún rival que juegue en un estilo muy similar a ellos va a haber un duelo más que interesante para realizar robo en guedo que se va a quedar finalmente con el lord una vez más conquistado por inceptive sigma que va a buscar una presión más para poder finalizar ya esta partida que va en los 13 minutos con 20 solamente por cuestión de milagro acá se termina acá se termina no hay como la diferencia de niveles ya si lo están equiparando un poquito pero y no a su casa don juan porfa uy el parpadeo defensivo en el último segundo tenía el inmortal pero igual lo iban a gastar el ítem y le van a borrar nuevamente se salvó de milagro y acá no hay manera no hay manera el daño es absurdo la itemización también están todos casi que en el máximo nivel y ya viene el lord por si fuera poco a terminar a dar la estocada final don juan avanza trata de hacer lo posible quieren traer la atención del lord a ver si consiguen repeler un poquito la fuerza aturdido borrado del mapa don juan también todos apuntando al nexo directamente farsa que era eliminada ya no existe más le importa poco y tan y nada esa torrita ese nexo pegándole bon bon por parte de inception 1 a 0 ya arrancando este marcador el primer partido de la segunda serie y esa cara de felicidad que me transmite heaven en lo que siento después de ver en una partida como lo que acabamos de presenciar señores supremacía en todos los aspectos del juego veíamos sinergia veamos la parte no solamente del draft porque ahí sí ya sería dependiendo de quien lo vea y quien lo analice pero sí en cuanto a estar en la misma página en sintonía para poder llevarse esta partida de la manera que lo hicieron y la verdad que desde el primer momento inception sin más dejó claro que el terreno les pertenecía cuando fueron a la disputa de la primera tortuga negando absolutamente la participación del supremo colombia hubo algunas pequeñas sobreextensiones y un intento de reacción de parte de supremo hacia el carril de la experiencia en el sector superior donde podían conseguir finalmente una una pequeña respuesta por ahí don juan quizá en algún momento se le vio con mayores intenciones de poder plantar cara pero un momento en que ya definitivamente nos le era completamente inútil ante las intenciones que dani en sección sigma cuando se mandaban ofensiva el minator caía derretido por aquí le apuntaban a que estaba su counter en el campo de batalla en manos de dani bueno que eso podía provocar que cayera tan rápido pero la verdad es que el planteamiento de sección sigma siempre fue dominar en todos los sentidos no tanto quizás como lo que habíamos visto anteriormente con el foco en todos los objetivos pero si a lo menos en teamfights muy bien posicionados lo que les permite evidentemente sacar todas las peleas a su favor y de esta manera quedarse con una victoria más que claro los chicos de incepción sigma ahora tienen una tarea más que es cerrar con un 2 a 0 y si mantienen el poder de juego que vivimos que vimos ahora sobre el supremo colombia perfectamente podrían hacerlo si por eso estaba comentando ahí sobre la jugada que se dan dan podría estar pasando por el momento incómodo del poco si se han dado cuenta desde el inicio de la partida supremo colombia metía presión en línea de oro pero dan pese a tanta presión que había se armó ya tenía ya tenía mucho oro y tomó ventaja eso y lo han visto ustedes lo han visto ustedes en el campo de batalla como deleteaba de una al minotauro enemigo sin embargo y vemos las estadísticas vamos a conseguir un poquito y manuel con un cadea de 5 0 13 que al parecer podría ser el mvp de esta partida también estamos viendo a dar ahora y con cadea en bastante bueno por ahí casi más más tenía asistencias y también aquí vemos a franco que los ganchos gancho que aseguraba kill asegurada hubo uno que metió hasta pero el centro de la base donde terminó tomando al minotauro y típico que te dicen cuando juegas cuando cuando te metes a jugar un moba no se te ocurra hacer refocus al tanque pero acá lamentablemente viene todo estaba en condiciones de colgarse el rol de tanque estaba demasiado maltratado le habían dado durísimo durante el early game y a esa altura era casi un 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 héroe más no no importaba prácticamente el rol sino que se terminó derritiendo ante el daño brutal de sus rivales robben creo que ahora sí insertion tiene la tarea de poder confirmar este rendimiento con una segunda partida igual de rin bueno vamos a conocer y confirmar también al mvp de lo que fue esta partida la número uno de la serie 2 tenemos al señor manuel apuntando al cielo con esa hay que justamente eso es lo que hace su ulti coincidencia no lo creo amigos con un cadea de 50 13 una brutalidad de asistencia un daño también como damas de leer muchísimo podemos ver la vil justamente ahí y el parpadeo